¿Qué es la pelota femenina? Y aquí estoy con Arrarte Vergara, que es una pelotari, que este año ha jugado poco porque ha estado en Argentina, pero que os lo cuente ella misma y os diga que le parece la pelota, el frontón y el ambiente. Sí, eso es. Bueno, he estado fuera unos meses, pero nada, ya con ganas de volver a los frontones. Además, viendo el ambiente que hay, la verdad es que da muchas ganas de volver a jugar. Y la verdad que es increíble el ambiente y seguro que vivimos un día bonito de pelota. Se me ha olvidado felicitar a Cristina y a Alejandra por el partidazo que han hecho. Han ganado y han ganado además a un atleta. ¿Cómo se llama esa atleta? Sí, Nagore Aramendi. Nagore Aramendi, una mujer que ha venido con una furgoneta, su marido y cinco hijos. Tres trillizas que están en el frontón, que es una pasada de familia. Todos son pelotaris, les gusta la pelota. Creo que las hijas van ahora por la natación, me han dicho. Sí, sí, Nagore es una referente porque lleva muchos años jugando y jugaba cuando yo era pequeñita contra mí y ahora sigue con la goshua, con la pelota bollo y sigue ahí en las finales y todo. Y de vocación atleta. Sí, sí, se le ve que tiene un cuerpo que está jugando muy bien y que tiene forma física y que está dando muy buen nivel. Y hoy mismo ha jugado bastante bien también. Le ha ayudado Couto, Ana Couto, pero ha llevado el peso del partido y lo ha llevado que para jugar contra estas chavalas jovencitas como Alejandra hay que tener fuerza, hay que tener resistencia. Sí, sí. Y esta mujer a mí me ha dejado mirado. Sí, las ha aguantado el partido muy bien, ella es su pareja y han jugado un partido muy bonito, la verdad. Y esta chica que tengo enfrente no ha podido jugar hoy porque está con la mano tocada. Sí, eso es como... Creo que la mano y la pelota es el problema de los hombres y ahora de las mujeres. Claro, como llevo eso unos meses fuera, ahora me está costando un poco volver y hay que endurecer las manos otra vez y ponerse a punto para volver a dar el nivel. Es increíble ver a chicas como tú, femenina a tope de presencia y luchando a muerte en el frontón. Sí, sí, hoy en día eso no tiene nada que ver. Y ya. Gracias. 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 El partido que vamos a ver ahora y que tengo el gusto de televisar o de transmitir con Vergara, van a jugar unas chicas que son de la misma categoría que las que van a jugar la final, como tú. Pero que las circunstancias de una semifinal, por lo que sea, les han ganado y ahí están, ahora digamos, están las mejores de este torneo, porque han ganado. Eso es, sí, ahora vemos el tercero y cuarto puesto, que son las parejas que perdieron la semifinal, pero igualmente son parejas de mucho nivel y seguro que vemos un partido muy bueno. Bueno, en principio Nora era la que iba a jugar este partido, pero bueno, tuvo una pequeña lesión en el dedo y bueno, yo la iba a sustituir, pero nada, ayer jugué contra ella, de hecho un partido y se sintió bastante bien ella, ya tiene el dedo bastante bien, entonces al final hemos decidido que juegue ella y nada, seguro que da un nivel muy bueno, porque son cuatro pelotaris que están en la élite de la pelota ahora mismo. ¿Qué estudias tú a Ratey? Yo estudio psicología, ya estoy en mi último año de carrera y nada, luego me gustaría la psicología deportiva, habría que verla aún. Bueno, primer saque, que resta muy bien el Mendizábal, creo que también ha estado fastidiada, me parece que todas van pasando el mismo calvario, las manos, lo mismo que los hombres. Sí, al final la pelota tiene eso, la mano siempre sufre y parece que cuando entras en esta racha de lesiones parece que es difícil salir por una cosa o por otra y bueno, ha tenido un poco de mala suerte, pero ya se le ve que estaba bien. Y ahora cuando se pasa allá, se da el paso a la pelota mixta, que ya duele, ya tira y hace daño, la mano de la mujer no es igual que la del hombre, el hombre soporta mucho más peso y yo diría que hasta más dolor, pero las mujeres en la misma proporción yo creo que sufrís mucho también por el problema de golpear tantas veces una bola. Sí, obvio, al final a la pelota le damos igual y bueno, ahora ha tenido este pequeño fallo Nora, pero sí, yo creo que es normal que también tenga algo de miedo, por lo que dices, con la pelota se sufre la mano, se sufre también mentalmente, es difícil a veces saber llevarlo, pero bueno, con la constancia y todo, yo creo que al final se consigue. Nora acaba de tener un fallo, Nora normalmente juega bastante bien, pero sí que de vez en cuando tiene algún fallo, bueno, como todos. Sí, bueno, es muy difícil no fallar, hay pocas pelotaris y pocos pelotaris en general que no fallen casi nada, ¿no? Es difícil, pero bueno, también igual ha podido entrar un poco eso con el miedo, pero... Creo como tú que el fallo es consustancial al hombre y a la mujer igual y en la vida igual, para todo, hay que fallar de vez en cuando porque si no hasta daría asco también. Claro, como se dice, ¿no? De los errores se aprende. La Osue, yo me acuerdo que la entrevisté una vez cuando tenía 11 años, por teléfono, y le dije, oye chiquita, tú vas a jugar mucho, y la verdad es que está jugando muy bien porque es adolescente, que me parece que tiene 16 o 17 años. Sí, sí, creo que cumplió el otro día 17 años, sí, las dos chicas de Uñati son bastante jóvenes, llevan juntas desde muy pequeñas. Has dicho que tú tampoco eres ninguna abuela. No, 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 no. Me parece que tienes 20 o 19, ¿no? Sí, sí, tengo 20, tengo 20, pero bueno, les llevo 4 años que a lo tonto, bueno, se nota un poco y... Claro que se nota, estás más hecha y más mentalidad, una mentalidad diferente, aguantas más. Las chavalas de 16 años, aunque jueguen bien, sufren el mal de altura, que es lo que llamamos la presión. Claro. Y cuando están arriba en el marcador es cuando lo pasan fatal. Claro, sí, luego también es verdad que con la edad se suele decir que se aprende, pero bueno, luego hay gente que con 25 lo sabe llevar mucho peor. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza una chica que se llama Naragaminde, que es joven y ella dice que se pone muy nerviosa, pero desde fuera no suele dar la sensación de que esté muy nerviosa. Pero tiene genio, ¿eh? Sí, sí lo tiene, pero bueno, yo creo que también va un poco con la forma de ser de cada uno, ¿no? Yo casi te diría que está entre lo mejor de las zagueras de chicas ahora mismo. Sí, bueno, yo eso lo que te digo, estos meses he estado un poco fuera, pero cuando yo me fui por lo menos Gaminder era de las zagueras más seguras. Yo, y no es porque estemos en la tele, voy mucho a pelota femenina, siempre que puedo. Me encanta cómo juega la mujer a la pelota, lo competitiva que es la mujer, es una gozada. Sí, sí, la verdad que parece un mito, pero sí que somos bastante guerreras, yo diría. Muy competitivas, es que aquellas de Valormano que llamaban las guerreras, pero realmente guerreras, como te he dicho antes, sois todas. Porque lo que está pasando en el fútbol es de guerreras. ¿Tú sabes por qué quieren ir al entrenado? ¿No has leído nada? Sí, sé que 15 chicas de la selección española han pedido renuncia. ¿Sabes por qué? No, no lo sé, no lo sé. Pues porque este tío, por lo visto, o este hombre, Vilda, este señor, por lo visto les obliga a tener la puerta de la habitación del hotel abierta hasta las 12, para controlarlas. Y claro, ellas dicen que es privacidad lo que está invadiendo, y a mí me parece que también, que se puede ser buen entrenador y tener cuidado, pero eso de las habitaciones abiertas, me parece una barbaridad. Alguna cosa más dicen de él, que las controla excesivamente y las chicas no la aguantan, que es lógico. Sí, sí, no. Al final, oye, nosotras también, aparte de pelotaris, también somos personas o deportistas. Las deportistas, aparte de deportistas, son personas y tienen que tener su privacidad y su vida, claro. Seguramente va a decir la gente, joder, estos no hablan del partido. Sí, sí, estamos aquí comentando otras cosas. Bueno, ahora el primer fallo de Ushue, a ver si les mete un poco en el partido, de momento... Pero sabes que yo, igual hablo un poco del partido, pero la razón fundamental es que yo lo que quiero es que la gente conozca qué es la pelota femenina, cómo es, y bueno, que los vaya introduciendo en esto. Y luego ya que vean, y cuando vean seguro que van a volver. Claro. Sí, ya se ve que vuelven, porque aquí cada vez hay más gente. Hay una entrada que da gloria, a mí esto sí que me entusiasma. En Noroño hay gente viendo la pelota femenina, ¡buah! Sí, además un frontón como la de Arraga, que es un frontón histórico y es un frontón increíble. Sí, es nuestro frontón. Claro. Sí, sí, que por aquí, de aquí han salido... Han salido pelotarios grandes y ahora mismo estamos, está la feria de San Mateo latente todavía, hasta el domingo, y por ejemplo, antes de ayer hubo 1.500 personas. Ayer un poco menos, 800 y pico, pero fíjate que entradones. Sí, 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 es muchísimo. Pero además poniendo 35 pavos abajo, ¿eh? Claro. No creas que te regalan. Claro. Pero aquí la feria de San Mateo de Pelota es casi una religión. Para mí llevaré igual 40 años o 45 en el mismo sitio todos los años. Claro. Sí, sí, de hecho, el cumpleaños de mi hermano, que es el 21 de septiembre, lo suele celebrar viniendo a la de Arraga a dar los partidos de pelota, que siempre hay. Ayer estuve yo, antes de ayer, yo tengo muchos amigos en la pelota, estuve con el hermano de... Este era Asun. Sí. El otro era Saralegui, es pelotari muy bueno. Sí, lo conozco, sí. Y el otro era Urreta Vizcaya. Y los tres vienen a San Mateo. Bueno, viene mucha gente, ¿eh? Sí, sí, muchísima, muchísima. Del País Vasco viene bastante gente también. Sí, sí. Sí, queda a un tramo, pero bueno, se hace a gusto para ver la pelota. Mira qué golpe ha pegado Sisa ahora, ¿eh? Bien devuelto. Esa chiquita se la juega muchas veces. ¿La Rarte? No tiene miedo a jugársela. No, no, la Rarte es una pelotari que tiene bastante... su juego es bastante descargado, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es también lo que tiene ella, es lo bueno que tiene ella. A veces le sale y a veces no, pero normalmente le suele salir. Es verdad que los días que tiene un partido bueno, le entra todo y entonces como que destaca mucho más, ¿no? Mira, cara al público, el público sí que le gusta que los deportistas, los pelotarios asuman riesgos. Claro. Porque si le sale bien, el aplauso está garantizado. Sí, sí. En ese sentido, Amaya Alday es una de las que busca el aplauso constantemente, pero lo digo en un buen sentido. Sí, sí, sí. Porque juega mucho también. Sí, sí, sí. Pero sí que a veces se arriesga y busca el aplauso. Claro. Sí, a veces al arriesgarse, pues se falla, pero es verdad, si sale bien, siempre gusta. Y tú, como no te he visto últimamente, estoy despistado. Pero, ¿me acuerdo? La última vez que te vi fue en ese pueblo de Álava, contra Salinas. Sí, puede ser, en el cuatro y medio. Sí, no sé, sé que aquel día ganaste. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, ya hace tiempo de ese partido. Pero, bueno, sí, eso ahora un poco fuera, pero nada, ya en nada, pues claro, después de seis meses, lo que te digo, hace falta una constancia para las manos y todo. Y hace falta entrenar bien. Y entrenar y estar metida y horas y horas. Claro, sí, porque yo iba a jugar por parte de Nora, pero bueno, lo que te digo, al final viene mucha gente a verte y también tienes una responsabilidad. Sí, sí, y a empezar a tener responsabilidad. Claro, porque tienes que dar ese nivel, ¿no? Defender tu figura y defender la pelota femenina. Claro, la gente viene a verte y tú si no estás en condiciones de jugar no tienes que jugar porque la gente viene a ver eso. Luego ya que te salga un buen partido o un mal partido ya pues es un poco más cosa del azar o de otras cosas. También a la parte psicológica, como estés. Yo muchas veces digo, vas a la pelota y dices, va a ganar tal pareja, pero tú no sabes si uno de la pareja ha rendido con su pareja de casa, han tenido un disgusto, ha pasado una noche en el servicio por mil motivos y viene y no nunca lo sabes. Sí, sí, hay mil motivos que pueden hacer que lo que al principio parecía una pareja favorita, luego al final pase lo contrario, es la gracia del deporte también. Mira, ahora estas chicas que se están jugando el tercer y cuarto puesto, que digamos que es un partido, bueno, para que adurne el festival, ¿no? Pero al ver tanta gente seguro que se motivan y sufren el mal de presión también. Claro. Sí, de momento es verdad que está habiendo algunos fallos, pero bueno, se le ve con ganas. O sea que yo creo que subirá un poco ahora, seguro. Fallos totalmente perdonables después de pasar un verano jugando continuamente. Sí, no, eso también es algo que hay que tener en cuenta. La verdad que al final, al no ser muchas chicas y al tener mucha demanda de partidos, sí que es verdad que suelen tener una carga de partidos increíble. Y lo que te digo, a veces es difícil decir que no también. Eso lo sufrimos todas, yo y todas. Mira lo que hemos pasado ahora, una pelota en la pared izquierda en el 7 y la ha llevado, que es difícil esa pelota. Sí, sí, claro que es difícil. Ya sabes tú que el problema más grande de la pelota es la mano tonta. La mano tonta es la izquierda, menos la de los zurdos. Sí. Y cuesta mucho, ¿eh? Sí, por eso se suele decir, ¿no? Que los que son zurdos normalmente suelen tener esa pequeña ventaja. Pero bueno, luego... Hay algunos zurdos que no tienen nada derecha también. Sí, bueno, de mi pueblo está Beñat, de Vergara, Rezusta, en el pueblo que vivo, que... Antes no jugaba nada, 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 y a base de... Sí, pero claro, con la zurda que tiene parece que le sobra, porque no, para nada es que tenga una mala derecha, porque... El otro día hizo muy buen partido contra Mariz Currena, que Mariz Currena ahora está en el zaguero de Mola. Sí, está en el auge, sí. Por cierto, un zaguero que habían echado de la empresa. Sí, claro, como Lasso. Sabes que ha estado un año fuera, ¿no? Sí, sí, como Lasso. Él y Lasso. Sí, y también estuvo Esquiroz, ¿no? Esquiroz, sí, el zaguero de... Sí. Sí, con el problema que tuvo Baico y todo eso. Cosa que dice mucho de los empresarios actuales de pelota. Dice mucho y malo, porque eso es una barbaridad. Yo solo quisiera, o me gustaría, que si algún día sois profesionales, que sepáis hacerlo bien. A base de un gestor, gente que lo maneje bien, pero no gente que se lleve la pasta. Ya. Se lleve la que se tenga que llevar. Si llegáis al profesionalismo, que yo creo que... Sí, ojalá que sí, seguro. Estamos en el camino, la verdad. Mira, yo cuando hablo de pelota en la tele, siempre digo lo mismo. La mujer ha llegado a la pelota a salvar una situación crítica, porque está muy baja la pelota. Y vosotros habéis sumado mucho al colectivo. Claro. Creo que ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a la pelota últimamente. Sí, puede ser que mueva gente y haya movido esa ilusión de más hacia la gente. Al final, todos los torneos que jugaban solo los chicos, que han sumado partidos de chicas, que en mi opinión tenía que haber sido algo que tenía que haber pasado hace mucho, pero bueno, menos mal que por lo menos se ha dado ahora. Y yo creo que sí, que a la gente le gusta. Y ya la gente conoce a las pelotaris, cada vez se nos ve más. Cada vez más. Mira, te voy a decir un caso último que a mí me ha dejado alucinado, como muchas cosas de la pelota. Olaza Riza Balaga es de las mejores pelotarias que hay ahora. Bueno, pues por tener 25 años, no la dejan jugar en un torneo importante. Sí, sí, ya lo sé. Eso es una barbaridad. O sea, sois pocas y quitar a la mejor. Digo la mejor, de las mejores. No, eso es una barbaridad. Sí, a mí me ha sorprendido la verdad, pero bueno, como esa norma está en el torneo en general, bueno, la han aplicado también en... Pero es que las cosas están para cambiarlas cuando hace falta, no para mantener. Es lo que te decía antes del machismo. Los que somos mayores hemos ido de la cultura del machismo, pero ¿tenemos que evolucionar o sobramos aquí? Sí, obvio, obvio. Todos tenemos que evolucionar, claro. Es lo que toca porque si no nos avanza, así que... Mira que bien está jugándose, ¿sí? Sí, de momento el marcador va igualado, así que... Bueno, 6-3 y ya empieza a no estar tan igualado. Sí. Ya empieza a estar... Bueno, todavía falta todo el partido. Esa es la que te he dicho que se la juega. Sí, ha sido bonito el tanto de Magdalena. Mira lo que ha conseguido. Una jugada de riesgo que te sale bien, el público te lo agradece siempre. Sí, claro, claro. Pero además te voy a decir más, hasta la gente que no ha visto pelota, por instinto aplauden, porque están viendo algo extraordinario. Claro. Y las chicas que se la juegan, pues, tienen mérito, también las que son seguras. Aquí no cabe, porque para ganar partidos, que ya te he dicho alguna vez, que lo más importante del deporte no es ganar, es lo único. Claro. En la competición es lo único. Sí, sí. Luego, siempre ha pasado que hay pelotaris que, nada, intentan, bueno, no sé si la palabra es lucirse, pero arriesgarse, hacer tantos bonitos y, bueno, al final si fallas más de lo que haces, pues siempre vas a acabar perdiendo y tampoco es efectivo. Eso es lo que he dicho yo, a la gente espectacular, a los chicos siempre les decía lo mismo. Es bonito que arriesguéis, es muy bonito, pero si perdís muchos partidos empieza a ser ridículo. Claro. Y te estoy hablando de esta chica que ha perdido tanto, ¿cómo se llama? ¿De quién, perdón? La ha perdido, el tanto la ha perdido, la delantera esta. ¿Qué cómo se llama y de dónde es? ¿La delantera roja? Sí. Ah, sí, ahora ha fallado la zaguera azul, por eso te decía Ushui Osses, la de Oñati. Ah, sí, sí, que sí, es verdad. Sí, pero bueno, Ushui Osses, la zaguera azul y la delantera roja. Ushui Osses es de Oñati, ¿no? Sí, las dos son de Oñati, Madalena, Echegara y Ushui Osses. De hecho, en muchos torneos se han jugado juntas desde pequeñas porque, porque nada, eso, se acompañan, son del pueblo, son del club, se conocen mucho, sus familias también se llevan muy bien. Y otra cosa, ¿tú sabes de qué años son? Sí, son del 2005. Osses es muy jovencita. Sí, las dos, del 2005, sí. Las dos son del 2005, pero Mendizábal no, Mendizábal es algo mayor, ¿no? No, Mendizábal es del 2003 y la Rarta es del 2002. ¿Sabes cómo dicen ahora las, oigo decir yo, a mis nietas? Del 06. Del 06, mira. Yo no había oído eso nunca. Sí, eso se suele decir, se suele decir. O sea, la mayor de las cuatro que estamos viendo ahora, ¿quién es? La mayor es, mira, la Rarta, la delantera azul de Vidania. También es de nervios, la chica también es de nervios. Bueno, la Rarta es algo más tranquila, ¿eh? Diría que no suele sentir tanto el... Es más, mucho más la... Sí, sí. Dime la otra, que se me olvidan. Sí, Madalena Echegara y la delantera roja es más nerviosa, también es más pequeña. Y bueno, en general la Rarta, su forma de ser también es bastante tranquila, eso es verdad. Pero bueno, eso... Es que te voy a decir una cosa. Esa chica con los kilos que tiene, todo lo que hace tiene un mérito tremendo. Porque mover la pelota con esos kilos... Sí, es muy rápida. Es muy rápida, es de nervios, sí. Es una chica de nervios, sí. Sí, hay varios pelotaris, va, en las chicas y en los chicos, pero bueno, se suele dar más a las chicas porque es más común que seamos más pequeñitas. Pero, por ejemplo, en chicos yo recuerdo a Danzola Mendizábal, que era pequeñito, pero tenía mucho nervio. Ese nos ha tenido encandilados mucho tiempo a los pelotaris. Sí, sí. Era un espectáculo. Sí, era... Te digo era porque ya empieza a ser mayor. Claro, claro. Lo veo jugar este verano, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 juega todavía en aficionados. Sí, los pelotaris que son así pequeñitos que luego puede ser que no lleguen a destacar del todo por la fuerza, por la... Porque al final el ser pequeñito también te limita un poco, pero siempre gustan mucho para ver. Sí, era un pelotari de riesgo con un nervio tremendo. Sí, de aficionados está, bueno, que ya se conoce, todo el mundo lo conoce, a Julen Alverdi, que es un chico también que para mí es una pasada de ver. ¿Alverdi? Sí, Julen Alverdi, es una pasada, porque a la gente lo que dices le gusta. Mira, hay tres Alverdis que yo conozco, dos son hermanos, dos profesionales. Sí, eso es. El pequeño ha tenido la mala folla de romperse el ligamento cruzado. Sí, está ahora recuperándose. Ese chaval, a mí yo cuando lo vi dije, esta va a ser figura, ese es un figura. Sí. Hace todo lo que se puede hacer en la pelota. Luego hay otro Alverdi en aficionados, que juega mucho también. Sí, Julen. Y luego el hermano de Alverdi en mayor, que está también en Baico. Sí, lleva ya unos años, yo no sé. Campeón este año de mano a mano, me parece. Sí, eso es, de segunda, sí, de promoción. Mira, de zurda se pone Mendizábal. Y dos zurdazos. Que empieza la zurda a caminar ya, que antes no, y ahora empieza a funcionar bastante bien. Sí, claro. Poco a poco también se nos exige más. Yo conozco mucho a Leire Garay. A Leire Garay. Esa chica mete horas entrenando, cada minuto que tiene libre a jugar. Y se le nota mucho. Tiene mucha pasión por la pelota, Leire. Es una chica encantadora, la verdad. Bueno, es muy amiga mía, claro. Mira, para mí es esa de las mujeres que siempre se ríe. Sí, es muy risueña. Te relaja, esa chica te relaja. Mira, ha llegado, pero no se ha doblado. Sí, ha botado bastante poco la pelota, ¿eh? Le ha dado sin mucha fuerza y ha salido muy cruzada. Estoy llegando en la cancha y es una gozada lo que estoy viendo. Joder, qué de gente. Sí, la verdad que sí. Hay mucha gente. Estos de Amarica están haciendo mucho por la... Bueno, lo harán también por su trabajo, pero están haciendo mucho por la pelota, ¿eh? Sí, claro. Al final, el Master Cup ya lleva años. No sé en qué año se fundó exactamente, pero yo me acuerdo lo que estábamos hablando antes, que yo jugué en su día con una Riavjana de Baños del Río Tobia. Alba Martínez. Con Alba, eso es. Y sí, empezamos en el Master Cup con la Goshua. En 2017 ganamos y yo me acuerdo que llenamos el frontón en Amor Evieta. Ya fue... Sí, y soy testigo presencial. Estaba también, además, no sé si te acuerdas tú, de una pareja femenina, más mexicana. Estaba Steve, que fue campeón del mundo, y su mujer Daniela, que se hizo muy famosa. Ah, ¿una mexicana? Sí. Ah, mira. Era una mujer muy carismática. Y él fue campeón y subcampeón luego el último año con Zabala. Le ganó Zabala. Pero juega muy bien. Zabala, el profesional. Sí, sí. Es que luego se hizo profesional. Claro, claro. Sí, que ganó la... Le ganó a Stig. Ah, sí, mira. El Mundial, el mano a mano. Sí, he visto ese partido más una vez. En Valdebron, sí. Pero esa Daniela, creo que era Daniela. Yo tengo ya la memoria. Pero se hizo, estaba en todos los sitios, en todos los sitios salía y se hizo muy famosilla. Mira, no sabía eso. Allí estaba. Mira, como con la azuda ya... Mira, va a ser mala. Pero ha levantado la pelota mucho. Sí, se la ha abierto bastante, sí. ¿Sabes lo que creo yo que le falta? Que tiene que aprender la mujer. La delantera tiene que aprender a restar de aire. ¿El qué, perdón? Que las delanteras tienen que aprender a restar de aire. Ah, ya. Porque hay pelotas que se ve por la trayectoria que van a la izquierda y mal. Ya. Ahí tienes que meter la mano. Sí, puede ser que sea algo que aún se va a ir mejorando seguro, pero de momento no se ve tanto. Sí que en algunas pelotarias se sigue viendo, pero... Ahí ha salido una pareja, un señor con una boina, con una chapela, que tenían pinta, pinta, pinta de ser vascos. Sí, eso suelen decir a veces, ¿no? Que a los vascos se nos nota mucho que somos vascos. Sí, sí. Eso da igual a qué sitio vayamos, que a veces dicen, oye, parecéis vascos. Se va con el chapelón. Sí, se nota, se nota a veces, sí, dicen eso. Sí, he visto a la madre de Osés también. Sí, la madre de Osés está por aquí. He venido con ellas yo también, así que sí, están aquí. Conozco mucho a la madre de Garay y a la de Berrocal. Sí. ¿También? Sí, Barrocal, sí, la mayor Barrocal, pelotaria de Berrocal. Barrocal está subiendo también más. Sí, sí, claro. Bueno, y 10-6, ganan las azules. La Rarte y Osés. Sí, ahora están con un poco de ventaja otra vez. Y bueno, a ver, a ver. Cuando tú ganaste la primera chapela de Lemacume, con Alba, ¿vivías en Tudela? Sí, yo vivía en Tudela, sí. Yo viví hasta el 2017. Mira, ahora se ha doblado, pero tarde. Sí, la he llevado, pero... ¿Hasta 2017? Hasta dos, creo que por ahí. O sea, la que gané la primera vez, ahora mismo tengo la duda, ¿eh? Pero creo que fue justo cuando me estaba por ir a Vergara. Y sí, sí, estaba en Tudela aún. ¿Dónde se vive mejor, en Tudela o en Vergara? Bueno, no sé, yo estoy más a gusto en Vergara, porque es más mi ambiente. Pero bueno, a mí si me preguntan, yo prefiero decir que soy Navarra porque me enorgullece más hasta decir que soy Navarra y Vasca. ¿De dónde eres? Sí, claro, es donde nací. Pero se puede pasar mejor en cualquier lado. Sí, sí, no, Tudela es una ciudad maravillosa también, tiene gente muy buena. Además, mira, toda la gente, el pueblo lo tenemos como una insignia nuestra, ¿no? Pero al final, donde eres feliz es donde estás y donde te ganas la vida. Claro. Ahí es donde tienes que buscar la felicidad. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, Tudela también, para ser un sitio que está un poco alejado, ¿no? Y gente muy animada a los de Tudela. Sí, tenemos ahí el club de Eraso, que sigue habiendo un montón de chavales. No sé si ahora hay alguna chica, la verdad, cuando yo estaba éramos dos, llegamos a ser incluso tres. Y nada, sigue el club y yo estoy súper contenta por eso, porque es el club de mi infancia y le tengo muchísimo cariño. Pues mira, este año en Baños de Río Tobía hay un torneo que dura todo el verano, que es un torneo divino de gente, todos los días llenazo, llenazo. Ah, sí, el frontón de la plaza, ¿no? Sé cuál es. Y hubo dos chicos de Tudela que vinieron a jugar, la verdad es que no tenían todavía la calidad contrastada para jugar donde jugaron. Perdieron, pero bueno, pues se les dio la oportunidad. Claro. Y eran felices. Claro. Creo que muy pocas veces habían jugado de blanco y en Baños fueron felices, de blanco y con... Tú sabes lo que es jugar, lo que pasaba en Baños, jugar con toda la... Pero muchas chicas, muchas mujeres también, que eso es difícil. Normalmente van más hombres. Claro. Había igual de chicas. Bueno, pero eso también todo va cambiando, igual que dentro del frontón cambia, que ya las mujeres y los hombres se ven de la misma forma. Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué tanto, sí. Pasada al ancho, eso es una jugada muy difícil de hacer. Sí, sí. Porque tiene mucho riesgo, pero si la ganas es el passing shot del tenis. Sí, sí, ha sido muy buen tanto, sí. Además la ha engañado. Ha torcido la mano, ha vuelto la mano y la ha echado. Sí. Adrede ha sido, ¿eh? Sí. Sí, bueno, eso, como te decía, que digo que igual que dentro del frontón se ven a hombres y a mujeres, ahora de fuera del frontón también cada vez más mujeres en la afición. Y Dios quiera que siga así. Sí, claro, claro. Y bueno, va a ser, va a seguir, porque la mujer va a traer a la mujer también al frontón. De hecho, hay ahora madres y hermanas que no habían visto pronto en su vida. Claro. Pero están sus hijos o tal y van. Claro. Y al final luego van amistades y al final la gente se va multiplicando. Sí, sí o eso. Antes cuando, no sé, pues cuando nacía un niño o una niña, ¿no? Siempre la niña, pues igual ni te planteabas que pudiese jugar a la pelota en un futuro más, siendo más ya adulta. Sí, además, te voy a decir, ahora mismo, el Tour de Francia con chicas. Fútbol a un nivel escalofriante de chicas, balonmano, chicas, faltaba pelota y ya está aquí. Sí, sí, la pelota en general, ¿eh? Yo pensaba que le iba a costar más cuando empezó, porque yo también empecé eso a pala un año justo cuando iba a dejar ahí, porque pensaba que me iba a tener que cambiar a la pala, que era lo que se solía hacer. ¿Qué era lo que se jugaba? Claro, porque no pensaba que se fuese a desarrollar tan rápido. Porque siempre ha sido eso, un deporte muy tradicional vasco, riojano de por aquí, y muy de hombre en general antes. Es que el deporte era sinónimo de hombre, casi en todo. Sí, pero hoy en día no para nada se puede decir lo mismo, la verdad. Y menos mal, ¿eh? Hay muchas mujeres que en su día jugaban y tuvieron que dejarlo o incluso no practicarlo directamente. Y antes, en una época que tú no habías recibido trinquetistas, como muchas profesionales, vivían de las apuestas. Ah, sí, sí. Yo, a todos los amigos, a toda la gente que conozco de la pelota, que es mucha, siempre les digo lo mismo. Ir a ver a las chicas, pero no hagáis comparaciones con los chicos. Es distinto, no es ni mejor ni peor, es distinto. La mujer físicamente no es igual que el hombre. Luego es distinto, es el mismo deporte interpretado por hombres y mujeres. Claro. Y se puede llegar a la gloria la mujer por un lado y el hombre por otro. Claro. Claro, si empiezas a decir, es que el hombre le llega hasta el 10, es que el hombre, eso no tiene sentido. Claro. Sí, sí, yo también siempre he dicho eso, que ni mejor ni peor, es diferente. Y con las mujeres, viendo a mujeres en pelota se puede disfrutar de la misma manera o más. Porque hay muchas veces que vas igual a ver un partido de pelota de hombres y sale un partido malo porque no pasa nada. Y te aburres igual que en uno malo de chicas. Y te diviertes igual que en uno bueno de chicas. Igual. Sí, sí. O sea que es eso, las oportunidades tienen que ser las mismas y ya se ve que a la gente le gusta igual, igual. Y nada. Mira, Vergara, el que va a marcar la diferencia es la gente. Cada vez que vaya más gente a ver a mujeres va a subir el nivel. Claro. Porque eso para mí es la medida. Claro. Y yo creo que cada vez va más gente. Yo he visto ya mucha gente en muchos partidos. Sí, sí, sí. Irá subiendo, claro. Irá más, seguro. Tiene que mejorar aún todo. Porque mira toda la que el corte ha metido al ancho. ¿Ves? Y se juega de volea, se juega de todo. Mira, con dos paredes. Buen tanto el error que ahora... Esa chica antes ha hecho una jugada por el ancho y ahora está. Sí, sí, ahora le está saliendo bien lo que está arriesgando, la verdad. Se está tocando un poco la mano, la verdad no sé cómo lo tendrá. Porque es una chica que suele sufrir de manos bastante. He estado antes hablando con ella, me ha dicho que se había puesto tres tacos. Que es bastante para las pelotas que solemos usar nosotras. Y bueno, pero... Protege el dolor, pero no es la precisión del golpe igual. Claro, no, no. Eso es lo de siempre. Cuanto más taco te pongas, pues menos dolor sentirás. Menos precisión. Y menos gozas, como decía. Y menos saldrá la pelota de la mano. Pero jugar con una mano mala es duro, eh. No, no. Es lo peor que... Por lo menos yo he experimentado. Por lo menos en el frontón no disfrutas nada. Yo he jugado mucho tiempo a la pelota. Y cuando se te hacía el sobrehueso, no sé cómo lo llaman, tenía que conducir con la izquierda. O sea, hacer el cambio de velocidad en el coche con la izquierda. Ya. No podía tocar ni la bola de... Ahora hay más medios, hay fisios. Sí, sí, hay un montón de cosas. Está muy preparada la gente. Yo que suelo hablar con mi hermano siempre le digo. Porque hay muchas veces que llevo bastante taco para que no me duela. Y claro, con mucho taco también, pues la precisión de a dónde echas y así no... Se pierde, claro. Y no juegas tampoco del todo a gusto. Pero él siempre me dice, oye, mejor eso que estar con la mano mal. Porque con la mano mal darle a la pelota... Es un horror. Cuando te entra una pelota igual en el 4-4 y tienes que llegar hasta el 22... Buah. Es... Es jodido. Bueno, lo sabrá todo el mundo que juega pelota. Mira qué jugada más bonita. Otra vez había hecho la rarte. Una jugada muy bonita, ¿eh? Buen tanto dos. La he echado ahí a los pies. Están siendo mejores, aparte del marcador, en el frontón están haciendo más cosas las azules que... Sí, yo creo que... Está mendizaba. No sé qué tal tendrá la mano aún. Justo acaba de salir de... No lo sé, la verdad. Puede ser que no lo tenga mal, pero igual el miedo lo seguirá teniendo igual, igual. Puede ser. Pero bueno, yo creo que Ushu está bastante segura y ahora a la rarte, sobre todo, le están saliendo bastante las cosas. Y se están alejando un poco en el marcador, sí. Ha seguido viniendo gente. Me estoy fijando allá. En el fondo está a tope ya. Sí, la verdad que está muy lleno el frontón. Sí, hay gente hasta arriba. Y ahí va la capellán. La pelotaria y rihuana. Sí, capellán, otra de las... Ahí está el padre y la madre. La veras que están enfrente. Sí, aquí están, sí. Y el hijo, también, que es pelotaria también. Ah, el hijo también es pelotari. Sí. Mira, no lo he visto. Mira qué gancho. Para mí, si tengo que calificar la calidad de este partido, es para... Sí, está destacando un poco la rarte, sí. Ha hecho jugadas muy buenas. Sí, sí, está jugando muy bien, la verdad. Muy buen gancho ahí. Muy apurada la chapa. Y como dice la gente también, Iosés está jugando muy seria. Sí, está... Que serias juegan todas. Pero seria quiere decir que lleva y que lleva y que aguanta. Claro. Y también está dominando, que eso hace que la red tenga más oportunidades. Son las dos, Doñaki, estas dos, ¿verdad? Sí, sí, son Doñaki las dos. ¿Entrenarán juntas? Sí, sí, entrenarán juntas. Oye, también es una costumbre, yo no sé... ¿Dónde estás tú? ¿Hay escuela de pelota de chicas? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde entrenas? Yo ahora entreno en Antiguo, porque estoy en San Sebastián y estamos cuatro chicas, sí. ¿Y qué nos entrena? José María Calón. Sí, ya la conozco. ¿Y no hay crías más que quieran jugar? En los críos sí que hay alguna chica, sí. Pero... Es que es fundamental, ¿eh? Sí, 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 claro. Te quiero decir que, por ejemplo, yo conozco chicas, compañeras tuyas, que ya están entrenando a crías. Como me parece que Alday entrena a crías ya. Sí, yo en Antiguo, el año pasado también estuve entrenando a pequeños y había una chica... Bueno, que sus padres no la habían apuntado, pero ahí venía al frontón y yo le metía porque yo quería que veiese alguna chica. Entonces, este año no estoy con ellos, pero sí, sí. Ahora la ha hecho muy bien. Me ha jugado buena Che Garay. Sí. Yo creo que la quería cruzar un poco más al gancho, ¿no? Pero bueno, le ha salido bien igual. 9-16. Se ha quedado un poco ahí en medio de las dos. Están a dos tantos de ganar ya. Esto es a 18, ¿eh? Claro, sí, sí, a 18 este partido. Igual están pensando en cambiar la pelota por cambiar algo, pero parece que van a ser... Están jugando sin botillero, ¿verdad? Sí, sí, están jugando sin botillero, sí. De hecho, solo han pedido un descanso, si no recuerdo mal en todo el partido. Mira, yo la labor del botillero no sé hasta qué punto es práctica, pero la labor de uno que las protege psicológicamente iría y sí que vale. Claro. Sí, sí, a mí me parece un referente importante que... Que es importante, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. A mí también. A mí, ya digo, yo eso de las tácticas les puedo decir que paren, que descansen. Alguna cosa más técnica, pero sobre todo es el apoyo moral. Sí, sí, sí. Y que luego muchas veces pasa, yo creo que igual como ves el partido desde dentro, es muy diferente a cómo se ve desde fuera. Entonces una persona que desde fuera te puede hacer ver... Claro, eso yo creo que puede ayudar. Yo de estrategias creo que no lo sé, pero de moral sí que da. Sí, pero bueno, igual tú también... Sí, decirte lo que estás haciendo mal. O igual te notas que estás muy nerviosa, pero no lo ves como para pedir descanso... O decirle a la zaguera, haz el favor de decir mía con fuerza. Claro. Para que no haya atropello, porque si no... 10-16. Sí, ahora ha sido muy buen saque de Madalena. Yo creo que ya queden como queden, hasta las que pierden tienen un tanteo... Sí, sí, está ya... Bueno. ¿Sabes lo que puede pasar a la gente como esta joven? Que a medida que sube el tanteo de Colorado, aumenta la presión una barbaridad. Claro. Y ya llega un momento que están nerviosas y no saben qué hacer. Sí, sí, a veces gestionar esos momentos es difícil. Sí, yo igual como me afectaba hace 5 años, o sea, como me afecta ahora no tiene nada que ver. Es verdad que ahora también me podría poner nerviosa, pero... Tú ya eres internacional, estás en Argentina, ya conoces el mundo. Sí, bueno, en Argentina también se practica bastante el tema del flotón, pero sobre todo es la paleta argentina. Pero bueno, hay mucha cultura también de la pelota y del deporte vasco, hay muchos centros vascos. Yo creo que lo que hay es poca inversión en cuidar la cantera. Sí, sí. La Usuia está jugando muy bien hasta ahora. A ver qué pasa. Sí, bueno, ha fallado estos dos saques, pero bueno, a ver si no le afectan, sí. Aunque esa es determinante hoy, eh. La Rarte se la va a jugar. Sí, sí, seguro, seguro. Y un partido peloteado. Cuando yo empecé a ver pelota femenina, cada tanto duraba nada. Claro. Y ahora hay veces que están dándole mil veces. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hemos pasado muchas épocas en la pelota femenina. Al principio fue eso, que no duraba nada un tanto. Luego pasó con la Usuia, que sí que había partidos eternos de estar peloteando y peloteando con la Usuia. Pero muy estéticas, como muy estáticas, digamos. La Usuia ya da mucho menos espectáculo. Sí, ya... Bueno, también hay mujeres que juegan con la Usuia y también me parece súper lícito. Pero bueno, con la Mixta también andamos bastante... Pues claro que hay gente que no podrá jugar con Mixta nunca y se divertirá jugando con la Usuia. Yo digo para progresar técnicamente. Sí, sí. Bastante movido este tanto. Se la lleva la Rafa, pero han jugado muy bien. Estas ahora, cuando el marcador es muy abultado, al final, el botillero lo que aconseja siempre es juégatela. Claro. No sigas dándole, que dándole te ganan. Sí. Eso te digo que es cambiar alguna vez la dinámica del partido. Eso pasa mucho en la pelota, esto de que cuando vas 21-16 y te están remontando o cosas así, como que si te acaban remontando y no te la has jugado, como que siempre te quedas con la espinita de... Claro, ¿por qué no lo he hecho? ¿Por qué no he arriesgado? Yo creo que por eso todo el mundo te dice, bueno, juégatela y si no te sale... Pero... Es que no hay otra. Sí. Mira, te he dicho que la presión a esta chica ya le está atacando. Mira. Sí, le ha dicho que jueguen otro tanto y que si fallan que pedirán... Y una derrota, dándole vuelta al marcador, es muy dolorosa, ¿eh? Claro. Así como una victoria para nosotros es muy alegre. Es increíble, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el tanto mejor de un partido de pelota, de hombres y de mujeres? ¿Cuál? El que están en el último tanto igualados. 20 iguales, 17 iguales. Si ganas, es la alegría mayor del mundo. Claro. Y si pierdes, la mayor decepción. Fíjate que parece que tenías que decir, si gano 22-4, no. Es mucho más valerosa la... El 22-21 es lo mejor que le pasa a un pelotán. Y al público, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de esas, todas habré consumido. Yo me acuerdo una vez en Juegos Deportivos de Navarra, 21-21, que falló de delantera, que falló el saque. Me cago en ese... ¿Fallaste el saque? Sí. ¿Te vuelves loca? Sí, igual. Te dejan muerta. Eso creo que es lo peor. Lo peor que haya. Es lo peor. Fue duro, la verdad. Pero no sabes que... Tenías que mirarlo por el otro lado. No sabes qué favor le hiciste a las otras. Y darle... Bueno, además era contra chicos. Mira, mira cómo ha defendido ahora la... A ver esta. Es que si caen otro tanto va a ser muy peligroso, ¿vea? Sí, está mal ahora bastante, arriesgando bastante, la verdad. Y claro, luego la presión que sufren las que van adelante, las otras no la tienen. Claro. Porque todo lo que venga es bueno. Muy buen pelotazo. Muy buen pelotazo de la Rolta, la verdad. Esto ya es muy peligroso. Era justo donde estaba el hueco. Yo creo que han hecho un partido bastante majo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que han empezado... No ha habido ningún... Sí, han empezado igual un poco más bajo, pero ha ido de abajo a arriba, yo creo, el partido. Ahora está mucho más bonito. Además tiene bastante emoción. Te quiero decir que se van a ir más o menos contentas las cuatro. Sí, sí, seguro que sí. Y yo estoy seguro que contentas se van a ir por lo que están viendo. Claro, por eso. Jugar con toda esta gente, eso ya es un regalo. Diría una vez más que va a intentar la Rolta jugársela. Le veo con ganas. Sí, además ahora es una oportunidad. Te quiero decir una oportunidad porque dentro de qué riesgo tiene un paraguas bueno. Sí, aún tiene, digamos, un colchón pequeño. Eso es. Luego se puede arrepentir, pero bueno. Pero mira que se lo ha jugado. Pero no se va a arrepentir, le ha salido muy bien. Has tenido razón, ¿eh? Sí, sí. Me dan ganas de aplaudirle desde aquí. Será porque le conozco ya un poco. Sí, podemos decir que la Rarte ha sido una de las mejores. Felices las que han ganado y contentas las que han perdido, creo yo. Sí, sí. Sí, lo que hemos dicho al final. Supongo que nos dejarán descansar. ¿El qué? Que nos dejarán descansar. Ah, sí, bueno. No paramos ahora un poco nosotros. Todo seguido. Ah, sí. Bien, bien. Vale, vale. Bueno, nos vamos a publicidad, al dar arte. O digo, el gara.